Las últimas elecciones regionales de Cataluña han demostrado que el separatismo inmundo vive en una permanente función de teatro, en un fraude permanente a la mayoría del pueblo de Cataluña. De 5.433.979 catalanes, que estaban llamados a las urnas, tan solo 600.000, repito, tan solo 600.000 han votado a uno de los partidos políticos más fraudulentos y nocivos para la convivencia que ha visto España en los últimos 100 años de existencia. Esquerra Republicana de Cataluña. El partido que ha declarado la independencia dos veces, una en 1934, traicionando a la Segunda República, y otra en 2017 con el fugado Puigdemont como cabecilla. 600.000 votos de un total de casi 5 millones y medio de catalanes. Eso no representa a una mayoría social, ni haciendo todas las operaciones matemáticas que quieran, ni haciendo discursitos falaces. Esto es lo que es. 600.000 votos. Perdiendo en medio de su proceso para destruir la unidad de España, de nada menos que 300.000 votantes. Casi los mismos que ha obtenido Vox en Cataluña con Ignacio Garriga al frente. El fraude a la democracia de un partido político que se le llena la boca con la palabra democracia. El fraude al pueblo de Cataluña. En vez de reconocer su derrota, tienen el descaro de seguir pervirtiendo la democracia, presentándose a la investidura. Si tuvieran dignidad, el señor Pérez Aragonés se tendría que marchar a su casa por haberse presentado a una investidura con tan solo 600.000 votos de un total de 5 millones y medio de catalanes. Cada día que pasa, la ruina de Cataluña es mayor. Pero a ellos lo único que les importa es avanzar en sus agendas personales, en sus ensoñaciones totalitarias. No tienen el respaldo del pueblo. Han perdido respaldo en el pueblo. Y siguen en una huida hacia adelante con el único fin de morir matando. No tienen vergüenza. Pero es que la otra facción del separatismo también ha perdido apoyo popular. Que no llega a los 570.000 votos, el partido presidido por un fugado de la justicia y con una presidenta del parlamento imputada por corrupción. Este partido ha perdido 450.000 votos con respecto a las elecciones en las que se creían que tenían la independencia en sus manos. Y ahora juegan a marcharse del parlamento como cobardes cuando interviene un diputado de Vox y sacan pancartitas. Demostrando no solo su nulo sentido democrático, sino su más abierto totalitarismo. Ellos son exactamente lo que critican a Vox. Y mientras esto sucede, siguen jugando a los juegos de poder. Realizando investiduras fallidas y sumiendo a Cataluña en la ingobernabilidad y en un callejón sin salida que abocará a otras elecciones en junio como mal menor. No sin antes agotar los dos meses en su deriva de seguir minando las instituciones españolas en Cataluña y en el resto de España en su deriva y en su ensoñación que cada día se parece más a la que tuvo cierto personaje histórico en los años 30 y 40 del siglo pasado. Pueblo de Cataluña, despertad. Mientras vosotros os arruináis cada día más y la riqueza de vuestra maravillosa región es espoliada y robada por vuestros representantes, ellos siguen viviendo a costa de todos nosotros, usando mentiras, calumnias y buscando el enfrentamiento entre catalanes. España os quiere y nos deja solos. ¡Viva España!